Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les voy a contar sobre mi visita a la atracción de Friends Experience que abrió sus puertas en marzo de 2021 en la ciudad de Nueva York. Si eres fanático de esta serie, como yo, te va a encantar este lugar. Para comprar tus tickets, debes dirigirte a su página web y seleccionar el día y hora de tu conveniencia. Abren de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Debes presentar una prueba de vacunación y tu ID al momento de ingresar y debes portar siempre tu mascarilla. Te la puedes quitar solamente para las fotos. Si compras los tickets para un horario de lunes a viernes antes de las 5 de la tarde, te sale 7.5 dólares más baratos. Una vez realices tu compra, te llega el ticket por correo y debes guardarlo muy bien porque tienes que mostrarlo cuando llegues al lugar. Friends Experience está ubicado en la esquina donde se encuentran las calles East, 23rd y Lexington Avenue. Está a tres calles del Madison Square Park y el Flatiron Building. Cuando llegas, te entregan un boleto con un código QR, el cual tienes que registrar en una máquina para asociarlo a tu correo electrónico, ya que por esta vía te comparten todas las fotos que te toma el staff durante la experiencia. Esas fotos son gratuitas y las puedes ver en el correo que te llega cuando te registras. Este espacio que ven es el área de espera antes de entrar. Ellos van entrando las personas por grupo según el horario que escogiste. En nuestro caso, solo estábamos mi hermana y yo. Te indican que hay dos baños durante toda la experiencia y que una vez pasas por una sala, no puedes devolverte. Desde que entras, te colocan un video de entrada con la voz en off de Janice y al finalizar, se abre la pared y empiezas con la experiencia. Esta parte nos hizo sentir muy nostálgicas porque pusieron la canción de la serie mientras se abría y veíamos la icónica fuente y el mueble en el que aparecen los personajes en su video de intro. Encontrarás de todo en esta experiencia. Algunos de los vestuarios que usaron los personajes, planos de los apartamentos, el listado de pros y contras que escribió Ross sobre Rachel y Julie, los portamonedas y ID de cada personaje, el apartamento de Mónica, el apartamento de Joey, los pasillos y muchas cosas más. A medida que pases por cada experiencia, te encuentras muy buenos spots para fotos, donde el staff te las toma con unas cámaras que ya ellos tienen instaladas. Siempre debes entregarle tu boleto con el código QR para que puedan luego llegar a tu correo y ellos también te pueden tomar fotos con tu celular si se lo pides. Además, en cada sala tienen canastos para que puedas depositar tu mochila y abrigos y quedar mejor en las fotos. En algunas salas, el staff te especifica en qué muebles te puedes sentar y en cuáles no. Puedes tardar el tiempo que desees en cada sala. Sin embargo, te puede pasar como a nosotras que llegó un momento en el que nos alcanzó el siguiente grupo y ya nos sentíamos incómodas con tantas personas alrededor. Aquí vas viendo algunas imágenes de todo lo que te puedes encontrar en esta experiencia. Te hace sentir que estás viviendo dentro de la serie junto con los personajes. Si eres fanático, estoy segura que lo vas a disfrutar tanto como yo lo hice. Al final del recorrido, te encuentras con la cafetería Central. Perk, la cual por motivos de la pandemia solo te permite comprar café y otros productos para llevar. Las mesas no están habilitadas para sentarse ni consumir dentro. Saliendo, hay una pequeña tienda donde puedes comprar recuerdos de la serie. Desde abrigos, bolsos, llaveros, tazas, termos y otros artículos más. Aquí les enseño lo que compramos. Esta taza, que es bastante grande, como para comer con flea o avena, vino en esta caja. Costó como $20 o $25. Y este portarretratos, con el marco de la puerta de Mónica. Que costó, creo que $15 o $20, no me acuerdo. En la compra, ellos te incluyen estos stickers de Friends Experience. Aquí te muestro el correo que recibí con las fotos que nos tomó el staff. Realmente nos tomamos muy pocas fotos. Estábamos como tímidas. Debimos tomarnos más fotos con las cámaras de ellos. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Y si así fue, déjame un like y te suscribes a mi canal. Además, si tienes alguna duda, me la puedes dejar por los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye, bye. Au revoir. Adiós. 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 Adiós.